Ahí está la chimenea de lo que yo les decía que intuía que era una cocinita. Este es el frente de la construcción. Hola gente, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad estamos en una zona rural. Estamos entre el égido de lo que sería de Rosario del Tale y de Nogoyá. Vamos a recorrer una estación de tren. También alrededor de esta estación se instaló un asentamiento de inmigrantes ingleses, en su mayoría, donde se estaba formando una población. Convengamos que era en una época de auge en lo que era todo el tema ferroviario. Y bueno, les voy a mostrar lo que quedó del pueblo, que hoy por hoy es un pueblo fantasma. Y la verdad que impresiona mucho las estructuras de esas construcciones que quedaron. Bueno gente, acá estoy parado arriba de lo que es la vía misma. A mi izquierda acá tengo lo que es el andén. Y allá atrás se ve la construcción de lo que era la antigua estación de este pueblo. Aproximadamente alcanzó a tener 350 habitantes. Era una población que estaba en auge. Incluso llegó a tener una estafeta de correo, un almacén de ramos generales, una comisaría y una escuela. Está un poco inaccesible de la mugre que tiene adentro, de cómo ganó el monte este lugar. Como les decía, esto es considerado un pueblo fantasma porque quedaron las construcciones de la época. Este asentamiento data aproximadamente de 1910. Y iban creciente, pero bueno, con el tema de que el tren dejó de funcionar, la gente se retiró de este lugar y quedó todo librado al abandono. Como pueden ver, ni siquiera las vías están descubiertas. Solamente en algunas partes se ve el riel. Incluso en este lugar llegó a haber una estafeta de correo. Y se dice que hubo un cementerio que solo alcanzó a albergar un solo difunto. Les recuerdo que eran 350 habitantes. Por eso la cruz de la entrada al pueblo representaba a esta persona que falleció en este lugar. Bueno gente, estoy caminando un poquito por la vía a ver si encuentro el cartel de oligario B. de Andrade. Y me encontré con este a espinas de cruz que está obstruyendo el camino por donde yo intento pasar. Así que vamos a tener cuidado de no pincharnos. Si lo encontramos, lo encontramos, el cartel. Acá encontré las patas que le decía a dicho cartel, pero no está el chapón donde está escrita el nombre de la estación. Bueno gente, esta ventanita calculo que va a ser lo de la boletería. Esta es la parte interna de la estación. Como les decía, está totalmente cubierta de yuyos, de árboles. Acá se ve que hay madera que estimo yo que debe haber sido del cielo raso más bien. Bueno, acá tenemos dicho cartel del otro lado del andén. Estaba, lo pudimos encontrar. Está lamentablemente perdido dentro de la mure, pero aún está en pie. En esta esquina, como podemos ver, funcionaba un almacén de ramos generales. Incluso arriba de la puerta se ve todavía el letrero, que no sé con qué lo pintaron, pero todavía perdura. Se lee perfectamente el almacén. Podemos ver que tenía una especie de vereda. Bueno, construcción, como venimos viendo siempre en los lugares que yo recorro. Realmente imponente. Construcciones de paredes anchas y que realmente se ve que estaban bien hechas. Porque esto es muy antiguo y todavía está en pie dentro del abandono que tiene. Para que se hagan una idea, estoy en la parte interna de lo que era la almacén de ramos generales. Era muy grande, realmente muy grande. Era toda una esquina y pegaba a la vuelta. Solamente queda la fachada de lo que era el lugar. Acá seguramente esto sería una galería, a la vuelta de lo que es el local. Acá puedo ver que había un antiguo aljibe, que bueno, está desboronado. Miren lo que encontré caminando para encontrar otra de las construcciones de este lugar. Eso es de las colmenas de abejas, los cajones de colmenas. Los que se dedican a la apicultura sabrán bien que vengo atravesando todo este monte. Me arañé entero realmente, pero encontré otra construcción acá. En este lugar hay varias construcciones de este tipo. Hay algunas que están derrumbadas también. Y como les decía, acá hay una comisaría, una estafeta de correo. Pero no logro identificar qué era esta construcción. Porque no veo ninguna placa ni nada que me dé algún indicio de algo. Están totalmente deterioradas y están cada vez peor porque les viene avanzando el monte. Bueno gente, esta es la última construcción que encontré. Como les decía, he perdido acá dentro de todo este monte. Estimo yo que esta sí sería la estafeta de correo. Por el tamaño que tiene, acá se ve como que había una cocina. Lo intuyo por el huequito que hay y tiene cerámicos ahí arriba. Así que tiene todo el aspecto de haber sido una cocina. Y tiene dos habitaciones. Nosotros entramos por el frente. Salimos en esa habitación. Y ahí a unos 6 metros aproximadamente está la vía del tren. Ahí está la chimenea. Lo que yo les decía que intuía que era una cocinita. Este es el frente de la construcción. Miren cómo está metida todo dentro del monte. Bueno gente, hasta acá fue el video de hoy. Yo vengo de ahí adentro. Esta es la calle que cruzó al costado. Es una calle que obviamente en su momento no existiría. Y acá dentro de toda esta maleza que se ve, digamos, está el pueblo fantasma este que quedó perdido. Que también en una publicación se lo clasificó como el pueblo que no fue. Y bueno, espero poderles haber dado un pantallazo de lo que era el lugar. Pensé que por ahí lo iba a encontrar en unas condiciones un poco más óptimas. Pero está realmente muy abandonado. Incluso supongo que tal vez hay cosas que no pude ver por estar tan cerrado el monte. Y por ahí hay cosas que no pude encontrar, digamos. Pero bueno, espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!